Venezuela. Mucha atención se prepara para una jornada de tensión. Después de que el oficialismo pospusiera para mañana la instalación de la Asamblea Constituyente, el presidente Nicolás Maduro insinuó que le gustaría convertirse en un dictador. La oposición, por su parte, también postergó para este viernes las marchas contra la Constituyente. En el mismo acto en el cual anunció que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente quedaba postergada para el viernes 4 de agosto, Maduro dijo la siguiente frase. Ahí me dicen dictador. Ustedes saben que yo no tengo nada de dictador, pero a veces provoca convertirse en un dictador frente a los especuladores, hijos de la gran madre. Ante la mirada de varios constituyentistas reunidos en el poliedro de Caracas en la noche del 2 de agosto, el mandatario también amenazó a la oposición. ¿Qué hizo la oposición el 30 de julio? Como locos. En Twitter se volvieron locos. Nada más con los Twitter que publicaron, está para que le metan 30 años de cárcel a todos ellos. Ya eso es tarea de ustedes, no es tarea mía. Hacer justicia en los próximos días será tarea de la Constituyente. Y eliminar las inmunidades parlamentarias que generan impunidad. Ante estos anuncios y con la intención de coincidir con el oficialismo, dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática MUD también postergaron una actividad prevista para este 3 de agosto. MUD anuncia, para defender la constitución del fraude, la movilización de hoy será mañana, 4 de agosto, a las 12 del mediodía. Las marchas anunciadas por la oposición saldrán desde cinco puntos y tendrán como destino la sede del Palacio Legislativo, en donde el oficialismo pretende instalarse con las 545 personas que supuestamente sesionarán allí a partir de mañana para cambiar la Carta Magna venezolana. A pocas horas de la instalación de la Constituyente, en Venezuela se vive un ambiente de tensión. En las últimas horas, la Contraloría General inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años a la diputada opositora Adriana Delia por supuestas irregularidades en su actividad como secretaria del Gobierno Regional de Miranda. Es la mayor deuda social de nuestro país con todos los venezolanos. A esto se suma que Mitzi Capriles denunció que efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional podrían allanar la vivienda de su esposo, el detenido dirigente opositor Antonio Ledesma, para sembrar pruebas en su contra. Se están llevando a leerlo. Varias personas mostraron este video en redes sociales, el cual daría cuenta de la presencia de efectivos del Servicio de Inteligencia en los alrededores de la vivienda del exalcalde de Chacao, Leopoldo López. Lilian Tintori, esposa del dirigente de Voluntad Popular, denunció en su cuenta en Twitter que el régimen oficialista no ha permitido que los abogados visiten a López en la cárcel de Ramo Verde, a donde fue trasladado el pasado martes junto con Antonio Ledesma.